La cultura, es como lo de Cervantes, creo que el martes, la semana que viene, sí, el lunes o martes hay un horno de prensa para decir que se ha encontrado Cervantes. Pues me temo que sea lo de siempre, o sea, enseñarán el fémur de Cervantes o lo que quieran, harán la foto, la alcaldesa, el ministro, los que les toque, ahí está la foto, está de Cervantes, nosotros, está la cultura, y al día siguiente se olvidará, como ha estado olvidado, 300 años, y todo el mundo volverá, ese barrio es un barrio que explica muy bien, ahí estuvieron todos, Lope, Calderón, Quevedo, el mexicano, Ruida Larcón, ahí se forjó la lengua castellana, también llamada española en América, debía de ser un lugar de peregrinaje internacional, si eso fuera inglés o francés estaría lleno de librerías de museos, autobuses con turistas, ahora veis de vez en cuando algún profesor, esos héroes, esos hombres buenos, o profesora, con sus alumnos allí por la calle, aquí, Cervantes, y te enternece ver que aún queda gente buena que intenta hacer eso, bueno, eso, en España, ese barrio es un barrio absolutamente desprovisto de todo, pues estoy seguro de que una vez se haya hecho la foto de telediario o de periódico para lo de Cervantes, se olvidará, como tantas otras cosas, esa es la profunda melancolía que cuando uno se pone a mirar en la historia de España, te asalta continuamente. ¿Pero hay algún optimismo en este sentido? No, fíjate, yo soy pesimista por lo general, porque también es verdad que mi biografía no me invita al optimismo, viví 21 años en países en guerra, soy un tipo que lee, tiene biblioteca, en fin, conozco la historia de España, leo, sobre todo historia, literatura, sobre todo historia, me gusta mucho, y bueno, digamos que conozco un poco los mecanismos que nos han tenido hasta aquí, entonces eso no invita, como dice uno de mis personajes en el Capitán de la Triste, ser lúcido y español siempre aparejó mucha amargura, y es verdad, la lucidez en España es muy triste, porque ves cosas que querrías incluso no ver. Bueno, entonces, no suelo ser muy optimista, es verdad, pero esta novela, como ahora habla de los hombres buenos, esta novela sí lo es, yo quería que esta novela, al terminarla, el lector temiera con una sonrisa, dijera, es posible, es decir, que el lector se sintiera parte del viaje, no es que le esté enseñando al lector, mira cómo era, no, no, ven conmigo, ven con ellos, viaja con estos dos hombres buenos a París, por la enciclopedia, vio sus aventuras, sé el tercero del año.